Y ahora saludamos al héroe precisamente de la operación Pablo Escobar, el General Martínez Poveda, de nuestra Policía Nacional. General Martínez, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio. Señor General, el Presidente Uribe quiere abrir el debate sobre cuál fue la relación que tuvieron los Pepes en su momento con el Presidente Gaviria en esa persecución a Pablo Escobar. ¿Usted qué nos puede contar de eso? Bueno, lo de los Pepes, hay un proceso penal donde se está investigando todos los delitos que ellos cometieron. Y hay identificadas personas. Ahora, hablar de nexos o de pactos, pues si no hay pruebas de ello es difícil que alguien pueda firmarlo. No sé por qué lo hacen, porque no existen en el proceso penal, ni en la investigación que nosotros hicimos, tampoco encontramos ningún nexo. ¿Podría explicar? Sí. ¿Por qué sale, pues, a decirse esto? Inicialmente, lo que fueron los jefes, como ustedes lo han dicho, eran miembros del cartel de Medellín. Hacían parte del cartel de Medellín a los que Escobar estuvo persiguiendo, cobrándoles cuotas, secuestrándolos. Y entonces, en su guerra, unos se hicieron en contra de él, otros a su favor. En esa guerra, entre la mafia, salen varios de ellos a denunciar a Pablo Escobar por primera vez. Y se presentan a la fiscalía, declaran en la fiscalía, les dieron salvoconductos. Estuvieron acompañando al bloque de búsqueda, recién jugado Escobar de la cárcel. Estuvieron en varias operaciones dando información, señalando lugares para hacer allanamientos. Es decir, eran tratados como testigos ante la fiscalía. Y era con fiscales y con la Procuraduría que nos acompañaban en las operaciones. Pero como no les dio resultado la operación que se hacía con la policía, en los primeros cinco meses después de la fuga de Escobar, resolvieron, por su cuenta, organizarse, hacer su guerra como ellos siempre la han hecho. Poniéndose bombas y matándose. Es muy bueno que si el presidente sabe qué nexo hubo, pues que lo digan y lo lleguen al proceso penal. General, cuando usted que estuvo al frente de esa lucha contra Pablo Escobar, escucha que el mérito de la captura y de la caída final de Pablo Escobar es de los Rodríguez Orejuela y de los Pepes, ¿qué piensa? Pues es doloroso escuchar esto, ¿no? Parece que cuando alguien hace afirmaciones de ese tipo, la hace porque seguía por telenovelas. Pero no en la realidad. Es muy conocido cómo se hizo. Salí yo a contarlo y salieron los técnicos a informarlo. Es decir, no se escondió nada, todo se dio a la luz pública. Aparecen voces, claro, justificando de dónde, qué pasó con el dinero que recolectaban. ¿Qué pasó con el dinero que daban los del cartel de Cali, los del cartel del norte del Valle? Sí, porque todos daban dinero. ¿A quién les daban? A los que llamaban los Pepes, para fortalecer su guerra, para los gastos que implica una guerra de estos. Ellos, para justificar los gastos, siempre han dicho que ellos compraron los equipos, que ellos hicieron los seguimientos, que ellos dieron de Baja Escobar. Digo ellos, los que han hablado, ¿no? Entre otros, Carlos Castaño, en su libro, creo que algo alcanzó a decir. Y los que ahora están diciendo cosas, ¿no? Pues lo dicen, es basados en... Que les pedían cuotas, los estacionaban los jefes de los carteles para apoyar sus guerras. ¿Qué tanto ayudaron, en realidad, los Pepes a la persecución y final caída de Pablo Escobar? La ayuda real fue muy poca en lo que se dice de capturas y bajas. Las tengo relacionadas, pues eso está todo escrito. Capturas, bajas, al cartel de Neves Gin, ninguna, oígase bien, ninguna se produjo con información ni de Pepes, ni de carteles, ni de nada de esto. Todo fue por utilización de tecnología o por informantes diferentes a los mismos llamados Pepes. Es decir, la ayuda de ellos inicial sirvió, por lo menos, para orientar hacia dónde, ¿no? Es decir, identificando lugares, identificando personas, ayudaban en los mismos retenes. Inclusive, iban personas de los que trabajaron con los galeanos, con los moncadas especialmente. Las personas estuvieron con nosotros, señalando, indicando vehículos, indicando casas. Pero nada de esto sirvió. Por ello, ellos, al final, resuelven hacer su trabajo por su cuenta. Y fueron todas esas cosas bestiales que hicieron de estar abogados y matar o ponerle bombas a las familias y demás. General, la famosa máquina de telecomunicaciones que logra la triangulación con la que ustedes llegan hasta la casa de Escobar. Hay la leyenda, bueno, el testimonio de Gilberto Rodríguez y de otras personas que dicen que esa máquina la aportó el cartel de Cali. ¿Qué hay de cierto en eso? Es decir, la máquina que nosotros utilizamos, los equipos, hay unos que son fijos, que hacen triangulación, son tres equipos. Son de origen francés, fueron de marca Thomson. Fueron donados por el gobierno francés a Colombia. Y los equipos móviles que se utilizaron, es un telefonte, es del Ministerio de Comunicaciones. Después de terminada la operación con Escobar, pasó al ejército, a la inteligencia del ejército para ser usado allá. Y al bloque de búsqueda de Cali. Y otros equipos móviles que se utilizaron, fueron aportados por el gobierno de los Estados Unidos. El otro equipo utilizado de ubicación fue en el avión. Y no hay ningún otro equipo. Y los fijos que se andan en manos nuestras eran de donados unos por el gobierno de los Estados Unidos. Los empleados por lo mismo ADEA, por el cuerpo especial de los Estados Unidos, que también trae equipos. Y los que tenía la dirigida en ese momento. Pero de ninguno de su origen conocí yo equipos. General, ¿qué piensa usted de los señalamientos que ha hecho el presidente Álvaro Uribe al gobierno de César Gaviria de haber hecho acuerdos con los Pepes para perseguir a Pablo Escobar? Por eso le digo, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones, se están pasando en las novelas de los forajidos. O, como siempre, ha habido informaciones en las que uno no podría hacer afirmaciones, y menos en cabeza del presidente, sin tener una base. Si la tiene, debe decirla es ante los jueces. Ante el juez que tiene el caso. Que lo diga. Pero, de otra manera, cualquiera puede decir maldestialidades. General, el famoso decreto, el famoso decreto del presidente Gaviria, que parecería ser uno de los puntos de discusión del presidente Uribe. Inclusive algunos abogados lo comparan con la ley de justicia y paz. Entonces, ese decreto, ¿estuvo hecho a la medida de los Pepes? No, no. No creo. No. No, no. ¿De qué se puede pasar para poder hacer una afirmación? No lo creo. Al Martínez Poveda, muchas gracias por atendernos y por recordar, pues, este episodio que no queremos volver a recordar. Sí, general, me interesa muchísimo que ahora, Hablamos ese capítulo con usted, que fue protagonista. ¿Quiénes están respirando por la herida? ¿Quiénes eran esos aliados del cartel de Medellín? Hay que ir a revisar la historia, mirar papeles. O sea, usted cree que el... Pero yo no lo podría hacer porque yo no puedo cometer esa irresponsabilidad de hacerlo sin una prueba fehaciente. Hay informes, ¿no? Informaciones de miembros del cartel de Medellín, cómo organizaban, cómo era su estructura orgánica, digamos, quiénes eran jefes, quiénes los apoyaban en la prensa o en la política o en el gobierno, en la policía, en el ejército, porque los apoyos venían de todas partes. ¿Y quiénes? ¿Dónde está ese organigrama donde estaban los apoyos, entre otros, como se dice, de periodistas y de políticos a Pablo Escobar en ese momento? ¿Quién tiene esos papeles? Esa es la inteligencia de la policía. Esa es la inteligencia de la policía. ¿Eso está ahí? Seguramente, si se conservan los archivos, está ahí. ¿Y no será que eso se perdió, general? No sé. Yo salí de la policía hace 10 años y la operación hace 15 años. ¿Y usted recuerda el nombre de alguno de esos personajes que apoyaban a Pablo Escobar en su momento? ¿Que eran enlaces de él? Sí, claro que los recuerdo, pero prefiero mantenerlos en mi mente y en mi canal. ¿Y están activos en la vida política de hoy? Por supuesto. A ver, general, corríjame porque estoy un poquito perdido. Bueno, nosotros lo despedimos y usted nos dice, bueno, echen una revisadita de esto porque aquí hay gente respirando por la herida. Y aquí hay dos bandos. El de las personas que hicieron el operativo y que dieron de baja al cartel de Medellín y a Pablo Escobar, que fueron usted y el presidente Gaviria y su gobierno, y quien está revisando de alguna manera o pidiendo revisar cómo se comportaron las autoridades de entonces y el tema de los pepes. Entonces, ¿quién está respirando por la herida es el presidente Álvaro Uribe? Hay que revisar la historia. Le vuelvo a preguntar, cuando usted dice, ¿está respirando por la herida es el presidente Uribe o alguno de sus colaboradores? No sé, no sé. Hay mucha gente allí al lado de él que de alguna manera estuvieron muy activos en eso. ¿Está diciendo usted, General Martínez Poveda, que hay gente en el gobierno del presidente Uribe que está en ese organigrama por el que le pregunta, Félix? Sí, señor. ¿Gente que hoy está en el gobierno? Sí, claro. Está en el gobierno. ¿A qué nivel del gobierno? Sí, pues esas son informaciones aportadas a manera de inteligencia. Eso no está como una denuncia penal, no está como una declaración en un proceso penal, sino las informaciones que suministraron en su momento quienes hablaron, ¿no? En el momento de la guerra entre el mismo cartel, ¿no? Entonces, comenzaron a dar informaciones de quiénes eran los que lo apoyaban, quiénes eran los que les daban, servían de intermediarios ante el mismo gobierno, intermediarios ante el Congreso, para su trabajo de lograr lo de la extradición o lograr lo que lograron en su momento, los decretos que se expidieron y demás. Siempre hubo vínculos, ¿no? General. Para poder llevar esos mensajes y traerlos, porque quien estaba interesado en el asunto era la persona que estaba en Juga, escondiéndose. Él no podía hacerla en forma directa. Pero, General, no nos haga ir a los archivos, porque imagínese lo que nos va a costar de trabajo. Además, con lo que usted está contando, esos archivos va a ser muy difícil encontrarlos. ¿De quién nos está hablando? Bueno, la historia le costará. Pero ayúdenos usted a escribir esa página de la historia, General. Usted dice, gente del gobierno del presidente Uribe. ¿Incluye usted al presidente Uribe en ese organigrama? Ya casi que le he dicho blanco es gallina lo pone, pero no le he dicho nombres. Cuando dice blanco es gallina lo pone, ¿me está hablando de Álvaro Uribe Vélez? No, señor. Yo no he dicho nombres hasta ahora, porque no puedo cometer la misma responsabilidad que él está cometiendo. Pero usted lo que sí reafirma es lo que ya nos dijo sin mencionar nombres. Que usted recuerda que había personas que están en el actual gobierno que servían de enlace político y de otro tipo para Pablo Escobar. Sí, señor. Usted acaba de decir que no puede hacer lo mismo que está haciendo el presidente. ¿Usted considera que el presidente está haciendo declaraciones irresponsables? Sí, señor. Si tiene declaraciones irresponsables debe presentar las pruebas de su afirmación ante las autoridades, porque hay un proceso penal que investiga las muertes y los atentados producidos por los pepes. Y si hubo pactos, como él está diciendo, pues que lo diga. ¿Con quién fue el pacto? ¿Y cuando usted nos dice... Fue que fue testigo de ello. ¿Cómo fue? ¿Por qué lo afirma? Y cuando usted nos dice, vayan a los archivos de inteligencia, cuando los encontremos, ahí aparecerán nombres del actual gobierno. Es nombres de lo que denominaban estructura del cartel de Medellín. ¿Y hoy esos nombres, en qué nivel del gobierno están, más o menos? No, no, no. No puedo ver más adelante. Porque ya no insista, Julio, porque hasta ahí se puede hablar. General, lo entiendo. Muchas gracias por su aporte y por refrescar nuestra memoria. Ha sido usted muy bueno. Bueno, que es muy bueno. Bueno, ahí tiene usted, Félix. Otra patica que le sale a la mesa. Es que la historia, cuando se revuelve eso, eso meten el palito y empiezan a revolver. Y lo meten más allá y eso va saliendo un tao. Este señor era el jefe del bloque de búsquedos. Pero claro, el jefe del bloque de búsqueda fue el hombre que estuvo al frente de la persecución de Pablo Escobar, con su hijo, además. Que fue uno de los policías que estuvo ahí, al frente del operativo, haciendo el rastreo de último minuto para encontrar a Pablo Escobar. Si mal no recuerdo, su hijo murió después en un trágico accidente. Pero el hijo también estuvo en ese operativo, haciendo parte del rastreo, con un equipo en mano, diciendo dónde estaba Pablo Escobar. Y lo que dice él es que son irresponsables las declaraciones del presidente de la república, y que más bien miremos en los archivos de inteligencia y encontraremos varios nombres que están hoy en el actual gobierno. Y cuando le preguntamos por el propio presidente Uribe, dice, Blanco es gallina lo pone. De una casa en Medellín. Señor General Martínez Poveda, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Señor General, me imagino que hay un cruce de emociones en su mente, de escuchar este audio y de ver las promociones que ha visto con un Pablo Escobar tan parecido como el que usted combatió. ¿A usted le molesta que se haga una serie como esta? Pues, realmente es como revivir momentos que uno ha tenido en la vida, pero te trae nuevamente a la mente todo esto que se vivió en ese momento. A mí, pues, me trae recuerdos, pero realmente no me molestan tampoco. Señor General, se hablaba que Pablo Escobar lo tuvo a usted acuartelado durante 24 horas, haciéndole seguimiento, tanto a él como a sus lugartenientes. ¿Cómo recuerda usted esta época, ese seguimiento que se hizo minuto a minuto, hora a hora, día a día, durante más de seis meses? Sí, como dice usted, son recuerdos, los va uno viviendo a medida que o los lee o los ve. Ahora con la novela, pues, ojalá esté cercano a la realidad, ¿no? Porque se han dado muchas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos. General, como se ha dicho, pues, la novela está basada en el libro del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, La parábola de Pablo. Bueno, usted tuvo la oportunidad de leerse el libro, y si así fue, ¿cree que después de basarse en este libro, la novela o la serie que vamos a ver en el Canal Caracol, la preocupación que muchos tienen de que Pablo Escobar va a ser percibido por las nuevas generaciones como un héroe, ¿va a ser así? No, no, creo, el libro muestra cómo fue su vida, y creo que está muy cercano a la realidad. En lo que respecta al trabajo de la policía, yo fui entrevistado por Alonso Salazar, y después de leer su contenido se acerca mucho, y por lo menos fue fiel en lo que a mí respecta, lo que yo le dije. Señor general, ¿los productores de la serie que arranca hoy hablaron con usted? Eh, no. General, usted acaba de decir que ojalá esta serie esté mucho más sintonizada con la realidad de los hechos, y yo sé usted a qué se refiere. La propia empresa que hace hoy Escobar, el patrón del mal, hizo el cartel de los sapos, basados en el testimonio de una persona que se entregó en los Estados Unidos, muy cercana al cartel del norte del valle. Esa serie arranca en su primera escena, dándole todo el crédito de la baja de Pablo Escobar al cartel de Cali. Es decir, que los primeros en saber fueron los hermanos Rodríguez, que los aparatos de la triangulación fueron aportados por ellos, y que ellos estaban al frente de ese grupo de los pepes, y tenían una relación muy directa con el bloque de búsqueda, apoyándoles con información. ¿Qué tan cierto fue eso? No, esa es la versión de algunos delincuentes. Entonces, he tratado de encontrar alguna explicación del porqué, y en lo que yo conocí, a los delincuentes también los extorsionaban. Los jefes del cartel de Cali, por ejemplo, igual que Escobar, reunían dinero de todos los mafiosos para la guerra. Yo supongo que ellos pidieron dinero para comprar equipos, y pidieron dinero para justificar todo el dinero que reunían. Pues, me imagino que en la mente de los delincuentes estaba eso, que ellos estaban aportando para la búsqueda de Escobar. Totalmente falso, porque los equipos, el trabajo que nosotros hicimos, todo, se puede contar minuto a minuto cómo ocurrieron, sin necesidad de aportes de nadie, menos de mafiosos. O sea, ¿ese grupo llamado Los Pepes no tuvo que ver nada con la búsqueda de Pablo Escobar? En la búsqueda de Escobar seguramente ellos sí estuvieron haciendo su trabajo como bandidos, pero eso no quiere decir que estuvieran con nosotros. Se organizaba alguna, es decir, hubo algunos delincuentes que quisieron aportar tanto a la Fiscalía como a la Policía. Y se acercaron a la Fiscalía, y la Fiscalía nos llevó a varios de los hombres de lo que eran miembros del cartel de Cali, de esto de Medellín. Y a dar información, casi todas las informaciones que ellos aportaban a través de la Fiscalía eran informaciones históricas, pero que ya no servían para nuestro trabajo. No hubo ninguna captura, ninguna baja, con información procedente de ninguno de los delincuentes del cartel de Medellín o del cartel de Cali. Cada captura, cada baja, la puedo explicar. Cómo se presentó, su origen, a quién se le pagó, si hubo pagos, o de dónde provino la información. Señor General, Hugo Martínez Poveda, director jefe del bloque de búsqueda de aquellos años terribles, gracias por atendernos y aprovecho para saludarle. Bueno, con mucho gusto, Julio. Gracias. 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 Gracias.